Ahora hablaremos de lo suyo, pero antes de eso, quería pedirle su opinión sobre la muerte de Chávez. Vamos a ver cómo han ido las relaciones entre España y Venezuela. No han sido idílicas, aparte del famoso por qué no te callas. Saben que los dos países han pasado por todo tipo de etapas. Eso sí, la relación comercial siempre se ha mantenido. ¿Por qué no te callas? Una frase para la historia. Nadie se había atrevido a dirigirse así al todopoderoso presidente venezolano. Fue la respuesta del rey de España a los ataques de Chávez al expresidente José María Aznar. Fue también una muestra de las tormentosas relaciones entre los dos países que en apenas unos meses podían pasar de incidentes diplomáticos de primer orden a los afectuosos saludos e incluso a las bromas. Papelos el rey y esto de aquí es moratino. Los tres son buenos amigos. La cuerda se tensaba al máximo pero jamás se rompía. El momento más duro entre España y Venezuela llegó tras el intento de golpe de estado de 2002 para derrocar a Chávez. Durante los dos días en los que el presidente estuvo apartado del poder el gobierno de Aznar emitió conjuntamente con Estados Unidos un ambiguo comunicado. Chávez acusó a España de estar detrás del golpe de estado. Este es un fascista que además apoyó el golpe aquí. El golpe el 11 de abril fue apoyado por el entonces presidente español que es un fascista. Los lazos humanos son muy estrechos. En Venezuela residen 150.000 españoles. La vinculación con las Islas Canarias es estrechísima y en lo económico unas 80 empresas españolas tienen sede en Venezuela. Por cierto, siempre en el filo de la navaja. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero. En función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Con la llegada de Zapatero al poder las relaciones se relajan. Se firma un contrato de venta de aviones y barcos de guerra por 2.000 millones de dólares que la oposición del PP y los Estados Unidos rechazan abiertamente. El último encontronazo tuvo lugar en 2010. Desde la Audiencia Nacional se acusó a Caracas de apoyar una alianza entre ETA y las FARC y también de cobijar a Etarras. Chávez jamás extraditó ninguno e incluso alguno de ellos colaboró con su gobierno. Encuentros y desencuentros. En 2012, Venezuela fue el principal cliente de la industria militar española. La llegada de Rajoy al poder ha coincidido con la enfermedad de Chávez. Las relaciones entre ambos han tenido un perfil muy bajo pero en todo momento han sido cordiales. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es la postura oficial del gobierno? Bueno, lo primero que hay que hacer es trasladar nuestras condolencias a Venezuela, al pueblo venezolano, al gobierno y desear que el futuro sea un horizonte de paz, estabilidad y de democracia. Ahora se tienen que despejar indudablemente dudas respecto al cumplimiento de las previsiones constitucionales, sobre quién tiene que ser el que sustituye en estos momentos a Chávez, sobre si se va a proceder a un proceso, se va a iniciar un proceso democrático que teóricamente tendría que convocarse en los próximos 30 días y lo que sí hay que decir es que evidentemente pase lo que pase pues vamos a hacer todo lo posible para que las relaciones entre España y Venezuela que han tenido pues algunas veces choques, pues sigan siendo buenas y positivas y fructíferas para ambos países. Entiendo que eso pasa por la no injerencia, ¿no? Hombre, yo creo que es muy importante no injerir y ni meterse en los asuntos internos de un país. Nosotros tenemos nuestra opinión sobre lo que ha sucedido y sobre lo que debería de suceder, pero evidentemente es el pueblo venezolano quien tiene que encontrar en estos momentos su futuro, ¿no? Eso es lo que parece que quiere también la oposición y hacerlo en un marco de paz, de libertad y de estabilidad democrática, que eso es muy importante. Bueno, pues si le parece dejamos Venezuela a la espera de nuevas...